Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12, 2 minutos en Colombia, sean bienvenidos a la completa información de Enlace Noticias en este 28 de febrero de 2022. Vamos de inmediato con los titulares. Tres homicidios fueron registrados este fin de semana en el Magdalena Medio. Sigue siendo preocupante la situación de orden público en la región. La Defensoría del Pueblo dio a conocer las alertas tempranas en la región. Esto precisamente por los asesinatos registrados el fin de semana. En minutos, espere todos los detalles. Familias de asesinados y desaparecidos de la masacre del 28 de febrero hoy recuerdan con tristeza lo sucedido en 1999. En acto simbólico harán memoria a sus familiares. Grave accidente dejó una persona muerta y dos más heridas. El siniestro ocurrió entrando la noche en el puente hacia Yondó. Varias horas duró cerrada la vida por el sector de las parrillas. Comunidad pide arreglo de la misma. Se allanó a los cargos Pedro José Trujillo Pérez de Nacionalidad Venezolana, quien habría cometido el asesinato a la menor Nicole Valentina Rodríguez el pasado 24 de febrero en la ciudad de Bucaramanga. Las autoridades lo enviaron a la cárcel. Una falta de docentes. En este momento tenemos la carencia de 10 docentes, 8 en la institución, 2 en la escuela. Estudiantes, padres de familia y docentes del colegio Escuela Industrial del municipio de Puerto Wilches realizaron protesta. Exigen mejoramiento de infraestructura, entre otras necesidades. En minutos les contaré lo más leído en nuestra página web triple o de Buenlaza Televisión. Entre ellos hablamos un poco del transporte público cuando llueve en Barranca Bermeja y la opinión de los barranqueños. También lo que ha acontecido en el caso de Nicole Valentina, la estudiante de 15 años que fue asesinada. Y por supuesto un accidente de tránsito ocurrido en el vecino municipio de Yondó. En los deportes, Alianza Petrolera se prepara para lo que será su encuentro con el Deportivo Pasto. El partido se realizará este martes 1 de marzo en la ciudad de Pasto. En un buen recorrido sobre ruedas, el Inderva realizará una especial actividad el próximo 3 de marzo. Y al cierre, Criminal es la serie barranqueña que se estrenará mañana. Un gran casting de actores naturales le dan vida a esta realización de nuestra ciudad. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias Líder en Limpieza. Enlace noticias lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Mucha atención que dos hombres y una mujer murieron de manera violenta durante este fin de semana en Puerto Wilches. Se espera el pronunciamiento por parte de las autoridades sobre estos hechos. Un fin de semana negro fue el que se vivió en el municipio de Puerto Wilches tras presentarse varias muertes violentas. La tarde del pasado sábado se interrumpió la tranquilidad de la comunidad en el sector de la isla, cuando un hombre, quien al parecer era transportador de carga de canoa, fue asesinado en el lugar. Autoridades investigan las causas de este hecho. Un presunto feminicidio se registró en el corregimiento Vadillo de este municipio, luego de que Noemí Flores Chávez fuera asesinada con arma de fuego. Según información de pobladores de la zona, el hecho habría sido cometido por parte de su pareja sentimental. Y la noche de este domingo también resultó manchada de sangre, luego de que desconocidos ultimaran a un hombre quien al parecer se desempeñaba como transportador informal. Este asesinato se llevó a cabo en el barrio Bellavista de Puerto Wilches. Hasta el lugar llegaron agentes de la SIJIN para realizar el levantamiento del cadáver. Sobre estos hechos violentos ocurridos en este municipio, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Policía del Magdalena Medio. 12.06 minutos en Colombia. La Defensoría del Pueblo declaró alerta temprana por los hechos de orden público sucedidos en las últimas horas. Nuestro periodista Carlos Cuadrado tiene todos los detalles. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlaces de noticias. Y así es que precisamente me encuentro con el Defensor del Pueblo, Didier Rodríguez, quien nos hablará sobre los temas en específico de orden público que sucedió el fin de semana. Muy buenas tardes Defensor. Y bueno, cuéntenos acerca de los hechos ocurridos en Puerto Wilches, San Pablo y también Barranco Bermeja. Bueno, muy buenas tardes para todos. En efecto, desafortunadamente en los últimos días, en las últimas horas, hemos tenido unas situaciones de alteración del orden público, no solamente en Puerto Wilches, sino en todo lo que tiene a ver con la jurisdicción del Magdalena Medio, en San Martín la semana pasada con el asesinato de dos líderes sociales, en Puerto Wilches, como usted lo referencia, la muerte, el asesinato de dos ciudadanos extranjeros, en San Pablo, sur de Bolívar, el asesinato del patrullero de la policía. De manera que es una situación que nos tiene absolutamente preocupados, desde luego desde la Defensoría del Pueblo. Hemos hecho la incidencia anterior a esta situación, advirtiendo específicamente, por ejemplo, lo que pasó en San Pablo, donde se hicieron las respectivas incidencias, advirtiendo esta situación, pero desafortunadamente se materializó. Coméntenos acerca de las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría. ¿De esto qué se ha hecho? Bueno, la Defensoría del Pueblo, ustedes saben que para el sur de Bolívar emitió la alerta temprana 018, sin embargo, estamos en este momento, vamos a empezar a hacer un trabajo en territorio para generar una alerta temprana del sur de Bolívar, pero lo que tiene que ver con los municipios de Santa Rosa, San Pablo y Simití. De igual manera, también vamos a hacer un ejercicio en la zona que tiene que ver con Simacota Bajo, Puerto Parra y Simitarra, frente a la situación de orden público. ¿Qué se viene en consejos de seguridad en estos territorios? Hemos realizado varios consejos de seguridad en los últimos días. El día sábado, precisamente, también tuvimos un consejo de seguridad con las autoridades en las que se colocó de presente la situación. En este momento tenemos un PMU instalado, haciendo el monitoreo frente a la situación que se está presentando en las últimas horas. Gracias, defensores. Esas fueron las declaraciones, por supuesto, de uno de los representantes del Ministerio Público por las garantías que se deben tener en el territorio. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Osmar C. Twain, para Enlace Noticias. Gracias, Carlos, por esta completa información. 12, 9 minutos. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mayor combinación para expresar tu sonrisa. En otras informaciones, un hombre falleció luego de que se registrara un accidente entre dos motocicletas la noche anterior. El hecho trágico aconteció en el vecino municipio de Yondo, Antioquia. Cerca de las 7 de la noche de este domingo 27 de febrero, un accidente de tránsito dejó como saldo una persona muerta y una masa herida en el vecino municipio de Yondo, Antioquia. El hecho se registró a la altura de la vereda X10 de esta municipalidad cuando se presentó un accidente de tránsito entre dos motocicletas. Hasta el lugar llegaron técnicos en criminalística de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio para realizar el respectivo levantamiento del cadáver. La víctima de este siniestro vial fue identificada como Emel Pimienta Ballesteros, quien falleció en el sitio. De la persona herida se conoció que fue remitido a un centro asistencial y quien al parecer se encuentra en delicado estado de salud. 28 de febrero de 1999, un hecho desafortunado cuando a la memoria llega un mejor, si a la memoria llega el fatídico día en el que murieron 8 personas y 2 más desaparecieron. Una masacre perpetrada en la comuna 5 de Barranca Bermeja, la cual fue atribuida a los paramilitares. Hoy, 28 de febrero, se conmemora este trágico hecho en Barranca Bermeja. Años después, frente a este aterrador hecho, Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, reconoció el objetivo que era, en su momento, decirle a la guerrilla que por ahí había pasado él como comandante paramilitar. Familias de asesinados y desaparecidos de la masacre del 28 de febrero hoy recuerdan con gran tristeza lo sucedido en 1999. Esta tarde, a las 4 en punto, en Barranca Bermeja, en acto simbólico, que se realizará en el parque del barrio Provivienda, hará memoria a sus seres queridos. Por varias horas, duró cerrada la vía por el sector de Las Parrillas, Comunidad pide el arreglo de la misma. Es la noticia que a continuación estaremos registrando aquí en Enlace de Noticias. Repetimos, por varias horas duró cerrada la vía por el sector de Las Parrillas, nororiente de la ciudad, y la comunidad pide el arreglo de la misma. Comunidad de la vereda Las Parrillas, desde muy temprano, llevaron a cabo una protesta con el fin de reclamar la falta de inversión en temas como vías, servicio de gas e inseguridad de este sector. Pese a las fuertes lluvias, se mantuvieron en el lugar por varias horas, tratando de que el gobierno distrital los atendiera. Es de anotar que la comunidad afirma que desde hace varios días llevan con esta problemática sin ninguna respuesta. Ante ello, se espera una solución por parte de las secretarías correspondientes. Y en otras noticias, se ha enviado a la cárcel presunto homicida de Nicole Valentina Rodríguez, hecho cometido en la ciudad de Bucaramanga. Nuestra periodista, Yajaira Porras, tiene los detalles. Adelante, Yajaira. Así es, compañeros. Muy buenas tardes. Mucha atención que la Dirección Seccional de Fiscalía de Santander dio a conocer en las últimas horas que será enviado a la cárcel Pedro José Trujillo Pérez de Nacionalidad Venezolana luego de que en las últimas horas se allanara a los cargos por el asesinato de la menor Nicole Valentina Rodríguez el pasado 24 de febrero en la ciudad de Bucaramanga. Esto fue lo que dijo el director seccional, Oliden Riaño. La Dirección Seccional de Fiscalía de Santander informa que fue cobijado por medida de aseguramiento en centro carcelario Pedro José Trujillo Pérez como presunto responsable de la muerte de la menor. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de homicidio grabado y hurto calificado y agravado los cuales fueron aceptados por el hoy asegurado. Los hechos se presentaron el pasado 24 de febrero en el pasaje subterráneo del Mesón de los Búcaros en la capital santandereana cuando el hoy asegurado habría atacado con arma cortopunzante a la menor de 15 años de edad quien salía de su colegio y se dirigía a su casa por hurtarle su celular. La menor recibió múltiples heridas con arma blanca siendo trasladada a centro hospitalario en donde falleció. Las declaraciones de Pedro José Trujillo causaron inconformidad en la comunidad luego de que esta persona diera a conocer que habría cometido el delito porque necesita sustentar a su hijo quien se encuentra en Venezuela y quien también tiene 15 años de edad. Cabe resaltar que este presunto homicida fue capturado en la ciudad de Barranco Bermeja luego de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades de Santander. Entre tanto, la menor Nicol Valentina Rodríguez fue despedida en un multitudinario acompañamiento por parte de familiares y allegados y la comunidad en general en la ciudad de Bucaramanga la tarde de este domingo. Esto es todo por el momento compañeros, ustedes tienen más en estudio con la cámara de Osmar Setuahín. Informo para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Gracias, Yajaira. Y con esta información hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias aquí en Enlace Televisión. Ya volvemos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co Llega el gran madrugón a los autoservicios La Quinta. Desde este viernes 25 y hasta el lunes 28 de febrero. 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40% y hasta el 50% en productos seleccionados. Te esperamos en la tienda de hogar con ultrazamba rica bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial, financiación hasta 36 meses, en convenio con la ESA. Por libranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. Por un Santander competitivo. Categórico. Y más comercial. Necesitamos a un representante capaz. Necesitamos al C101. No, 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 no. No dejes tu educación al azar. Cafaba tiene para ti 40 horas de formación pre-ifex. Inscríbete al 318-361-0767 o al correo recepcionitc.cafaba.com.co Gran Madrugón en los autoservicios La Quinta. Desodorante Nivea Aclarado Natural por 2 unidades 13.300 pesos. Salsa de tomate El Huerto 2.000 pesos. Duo Jabón Loza Cream Limón 5.900 pesos. Papel higiénico Scott Cuidado Completo por 12 rollos 10.990 pesos. Atún Isabel en aceite Girasol 4.400 pesos. Vota así para Cámara de Representantes. Marcas con una X el número 103. No olvides marcar el número 103. Luego marcas con una X la coalición ganadora. Cambio Radical, Colombia Justa Libres, Partido Político Mira y Partido de la U. Conoce cómo votar en PartidoMira.com Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Gracias por continuar con nosotros. Estudiantes, padres de familia y docentes del Colegio Escuela Industrial del municipio de Puerto Wilches realizaron protesta. Exige mejoramiento de infraestructura, entre otras necesidades. En el vecino municipio de Puerto Wilches, los padres de familia y estudiantes llevaron a cabo una protesta a las afueras del Colegio Escuela Industrial. Ellos afirman que esto se debe por la falta de maestros, la dotación de las salas informáticas, mejoramiento de infraestructura y el transporte escolar, entre otros. El día de hoy estamos reunidos porque nos acoge una gran preocupación por el estado, la infraestructura de nuestra amada escuela. Actualmente hay 2.681 estudiantes. Solamente contamos con 15 aulas para atender 38 grupos de niños. Salones que están atendiendo actualmente a más de 45 niños y que tienen una infraestructura deplorable. Hoy hacen el llamado a la Secretaría de Educación del municipio de Puerto Wilches y a la Gobernación de Santander para que puedan dialogar y llegar a fin acuerdo que beneficie a los estudiantes. Una falta de docentes. En este momento tenemos la carencia de 10 docentes, 8 en la institución, 2 en la escuela, en la sede de la Jiménez. Necesitamos que pongan sus ojos los entes gubernamentales, el encargado, que sea la tarea de los nombramientos de los docentes. Los niños salen a toda hora con el tema horas libres, los niños no vienen a estudiar por muchos días. Hay dos salones que están sin docente y no tenemos ya un mes y no han tenido ni un día de clase. El colegio permanecerá cerrado hasta que los entes gubernamentales den una alternativa al colegio Escuela-Industria. 12-20 minutos. A continuación, reporte digital de los más leídos en nuestra página web www.enlacetelevisión.com con Yvonne Martínez. Buenas tardes. Vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. El transporte público sigue dando de qué hablar en Barranca Bermeja. Es por esto que en esta ocasión Enlace Televisión realizó un sondeo de opinión para conocer qué piensan los barranqueños sobre este tema. Veamos un poco de los comentarios en redes sociales. Lizeth Rodríguez. La verdad son escasos, pero también debemos tener en cuenta que cuando llueve, Barranca Bermeja colapsa. Milán sierra. Dejen de quejarse tanto, sigan cogiendo transporte informal. Ese sí presta buen servicio. Ahora sí necesitan las bucetas y cuando no llueve ni las utilizan. Angélica Gañán. No se consigue taxi por ningún lado. Hasta los mototaxistas se esconden. Yolit Peña. Si es malo el servicio cuando no llueve, lloviendo es peor. Y más para los barrios de la Comuna 3. Los taxis no quieren prestar el servicio. Luis Banegas. Pésimo de lo peor. ¿Cómo es posible que se llame un servicio y no hay ni uno disponible? A nivel regional es noticia que un accidente de tránsito ocurrido en Yondó dejó a una persona fallecida y a otra persona herida. Esto ocurrió luego de un choque entre dos motociclistas. Continúa siendo noticia a nivel nacional el asesinato de Nicole Valentina Rodríguez, la estudiante de 15 años, quien fue asesinada. Esto ocurrió porque el presunto responsable del hecho o el responsable del hecho confesó haber cometido el crimen. Es por esto que fue enviado a la cárcel. Estas y otras noticias a nivel nacional, local y regional pueden encontrarlas en nuestra página web www.enlace-televisión.com 12.22 minutos. En nuestra sección de Vida y Salud, Barranca Bermeja supera las mil muertes por COVID-19. Autoridades piden a la ciudadanía no bajar la guardia, continuar con las medidas de autocuidado para así evitar más contagios. En Barranca Bermeja, el corte de este 27 de febrero de 2022, 287 son los casos activos de COVID-19. Según las autoridades de salud, en el último reporte entregado, no se registraron este domingo fallecimientos por esta enfermedad en el puerto petrolero. 63 son los nuevos casos registrados en 29 mujeres y 34 hombres, 84 personas más lograron recuperarse. De los 287 casos activos en el distrito, 7 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 18 están hospitalizados, 262 se recuperan en sus casas y la ciudad ya llegó a 1.011 muertes por esta enfermedad. Las autoridades de salud de Santander han dicho que Barranca Bermeja aún no está apta para quitar la medida de tapabocas en espacios abiertos, por eso hacen el llamado a la comunidad para que siga acatando las normas y se proteja. Así es, no hay que bajar la guardia y continuar con las medidas de autocuidado. Y noticias más amables, ya son 32 kilómetros de reposición de redes de acueducto, así lo dio a conocer Aguas de Barranca Bermeja. Con más calidad y presión, están recibiendo el agua los habitantes de los barrios intervenidos en el proyecto Torcoroma. Ha sido un trabajo muy bien desarrollado y planeado porque de una tubería de asbesto de 40 o 45 años de trabajo a colocar a PVC ha mejorado la calidad del agua, no ha mejorado la calidad del agua en el sector y el trabajo fue bien desarrollado y bien planeado en el sentido del orden y el aseo por ser una vía principal tuvieron en cuenta muchas normas de seguridad. Las vías están nuevamente pavimentadas y con su respectiva señalización y se está culminando con la reconformación de andenes. Pues anteriormente yo bajaba el baño y me iba a meter al baño y no me caía casi agua, ¿sí? Ahorita con este mantenimiento que hicieron me mejoró porque yo puedo bañarme y puedo abrir la mano y me cae bastante agua. El cambio que ha tenido, pues las calles conforme estaban, la arreglaron y se ha mejorado todo, gracias a Dios, y esperamos que siga así. Son más de 22 mil habitantes del distrito que se están beneficiando con la nueva red de acueducto de este proyecto, cuya inversión fue de 7 mil 800 millones de pesos. Vamos a seguir mejorando la calidad en el servicio de agua potable. Son 77 kilómetros que teníamos como reto, ya llevamos 32 kilómetros, este año son 15, llegamos a 47 kilómetros y con eso vamos a mejorar la calidad de nuestro servicio. Seguimos trabajando para entregarle bienestar y calidad de vida a nuestros usuarios. Para el centenario de nuestro distrito, seguiremos haciendo obras para la gente. Y mucha atención a esta noticia. Beneficios tributarios de la DIAN van hasta el próximo 31 de marzo. Así lo da a conocer el director de la entidad en Barranca Bermeja. El director de la DIAN en Barranca Bermeja, Medardo Melo, explicó los beneficios que hasta el mes de marzo, día 31, tienen los contribuyentes que adeudan el pago de sus obligaciones tributarias. Desde la dirección seccional de impuestos y aduanas de Barranca Bermeja, en el marco del desarrollo del programa Al Día con la DIAN, tengo el gusto de informar a todos nuestros contribuyentes que tienen deudas vigentes de pago para que atiendan la comunicación que les estaremos enviando durante estos días a través de cualquier medio, ya sea como un mensaje de texto, un correo electrónico o una llamada telefónica, o incluso con visita de algunos de nuestros funcionarios. El funcionario explica en qué consisten estos beneficios y advierte sobre las implicaciones de no pagar las obligaciones con la DIAN. Dicho beneficio consiste en un principio de favorabilidad en la etapa de cobro en el pago de los intereses moratorios causados por los tributos adeudados. Dicho beneficio establece que deben pagar antes del 31 de marzo del 2022 las obligaciones que estuvieran vigentes a 30 de junio del 2021, en donde deberán pagar el total del impuesto adeudado y aplicar el interés bancario corriente vigente a la fecha. Ello implica en una reducción aproximada de un 30% respecto del interés definido en el estatuto tributario, en donde nos autoriza la tasa de interés de usura menos dos puntos. Durante el presente mes y hasta el próximo 31 de marzo de este año y plazo para el pago de estas obligaciones con el Estado colombiano. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya regresamos con más información aquí en Enlace Noticias. En Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo, por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia, promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente, cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa, somos una familia. La energía nueva ya llegó, Gustavo Moreno es la opción, 51 al Senado marco yo, coalición verde centro esperanza, que la gente come raquera, en Colombia lo vamos a apoyar, este es el tiempo para avanzar, 51 al Senado vamos a marcar. La energía nueva ya llegó, Gustavo Moreno es la opción, 51 al Senado marco yo, coalición verde centro esperanza. Gran madrugón en los autoservicios La Quinta, Duo Postobon Maspet 407,650 pesos, detergente Fab, polvo floral 24,990 pesos, champú sedal queratina con antioxidante 10,990 pesos, champú sedal células madres vegetales 10,990 pesos, aceite girasol 8,990 pesos, caldo de gallina magui por 8 cubos 1,990 pesos. No te pierdas Cuando el río suena, una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio, desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el río suena, en febrero, solo por Enlace Televisión. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo, por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia, promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente, cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Gran madrugón en los autoservicios La Quinta, margarina campi con sal 3,900 pesos, toalla de cocina favorita 1,200 pesos, bar sol ecológico Las Delicias, más desinfectante Las Delicias, 7,990 pesos, yogurcito fresca leche por 6 unidades 5,500 pesos, caldo de costilla magui desmenuzado 2,350 pesos, 20% descuento en todos los productos de Purina. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Sí! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Gracias por continuar con nosotros. Alianza Petrolera se prepara para lo que será su encuentro con el Deportivo Pasto. El partido se realizará este martes 1 de marzo en el Estadio La Independencia. Alianza Petrolera enfrentará a Pasto de visitante el martes 1 de marzo a las 5.30 de la tarde por la novena fecha de la Liga B-Play de Mayor. Este encuentro se disputará en el Estadio Departamental Libertad de Pasto. Creo que el equipo está compacto. Sabemos lo que vamos a hacer en la ciudad de Paz. Se vienen haciendo las cosas que el trofe siempre ha exigido a nosotros. Como jugadores profesionales estamos a la exposición de lo que el trofe nos exija. Es un partido bastante complicado, pero no es imposible de ganar. Así que, como te había dicho en otra entrevista, seguir confiando en el trabajo del profe. Es una excelente estratega, así que creer en su plan de trabajo. Alianza Petrolera, pese a que ha sumado en los últimos cuatro partidos, actualmente no se encuentra entre los ocho. Alianza enfrentará a Pasto ubicándose en el momento en la casilla número 11. Ellos vienen por ahí un poco caídos después del partido con Once Calda. Ellos van a salir a proponer a alta intensidad, de pronto ahogarnos, pero bueno, hemos trabajado todos los esquemas que van a pasar dentro de la cancha y bueno, Dios quiera que el día martes podamos regalarle un triunfo acá a la ciudad de Barranca Bermeja. Sí, es una oportunidad más que se me brinda para defender los colores de Alianza Petrolera. Estamos haciendo una buena labor. Esperemos estar a la altura contra el Pasto y bueno, traer un resultado positivo de esa ciudad. La Máquina Amarilla viajará este lunes 28 de febrero a la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño. En el Estadio La Independencia, corregimos, será este importante encuentro para nuestra Máquina Amarilla, Estadio La Independencia. Y en un recorrido sobre ruedas, el Inderva realizará una especial actividad este próximo 3 de marzo. Centenario sobre ruedas es la mejor forma de participar de manera directa en los 100 años que cumple nuestra ciudad. Centenario sobre ruedas es la primera actividad oficial que se realizará desde este jueves 3 de marzo a partir de las 7 de la noche y que consiste en un paseo por las diferentes calles de nuestra ciudad. Salimos desde la Villa Deportiva, desde el Estadio Daniel Villa Zapata, hacia la Uso Refinería, pasando por la ciclorruta que está en el Cristo Petrolero y ahí bajamos hasta el Paseo del Río, tomaremos por la calle 49 hacia el Parque Infantil, luego hacia el Parque La Vida y volteamos por la 24, por la 28 hasta la 60, hasta la Pollera Colorada. Y finalizaremos nuevamente en nuestra Villa Deportiva de Barrancarmea. Así que quedan invitados todos, desde ya, alisten sus patines, sus monopatines, sus bicicletas, aprovechen esto para disfrutar en familia o con los amigos y seguro saldrán contentos. De todo es que los esperamos a todos desde el próximo 3 de marzo. 12.33 minutos y las noticias de cultura y entretenimiento, Criminal es la miniserie barranqueña que se estrenará mañana. Un gran casting de actores naturales le dan vida a esta realización de nuestra ciudad. Criminal es una miniserie de 7 capítulos, de aproximadamente 5 minutos por cada capítulo. Esta producción fue realizada completamente en Barrancarmea y en una parte muy pequeña en el vecino municipio de Yondó. Cuenta con la participación de actores naturales, todos de Barrancarmea, entre ellos dos comunicadores sociales como lo son Paola Alzate y Paola López. Criminal cuenta la historia de un muchacho, de estrato humilde además, que sueña como muchos jóvenes hoy en día ser influencer o ser cantante de reggaetón. Este en particular quiere ser cantante de reggaetón, pero hace parte de una banda dedicada al microtráfico, pero comete un grave error y es faltarle a los códigos de su propia banda, lo que genera que intenten asesinarlo y ponen riesgo hasta la vida de su madre. La miniserie la grabamos en su mayoría en exteriores. Quisimos mostrar muchos lugares de Barrancarmea. El río hace parte de esa historia y nuestro símbolo icónico que es la refinería. Criminal será publicada en el fanpage social media comunicaciones y en el canal de YouTube sin oficio. Por eso le pedimos a los barranqueños, a cualquier colombiano que nos esté viendo en cualquier parte de nuestro país y del mundo que nos ayude a compartir esta producción barranqueña para que así más personas puedan apreciarla y saquen sus propias conjeturas. Los invitamos este martes primero de marzo a ver el primer capítulo. Muy bien, felicitaciones a Henry y a todo lo que conforman este equipo para la realización de esta miniserie. Y con esta información despedimos así nuestra emisión de Enlace Noticias invitándoles para la 6.0 con más información aquí en Enlace Televisión con lo que usted quiere ver. Feliz resto de día. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales. Gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. Se extravió perrito pincher negro con café, con una mancha blanca en el lomo. En inmediaciones al barrio Palmira. Informes al 321-409-3720. 302-366-8289. Se ofrece gratificación. A la señora Lili Álvarez Santana se le extraviaron todos los documentos personales. Informes al 314-378-3729. 315-557-2068. Se ofrece gratificación. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en enlace a televisión. Carrera 24, número 4764, barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. Vacunate. Vacunate.